Soy chiquita, pero sexy. ¿Cómo me van a poner esto? Lo dijo para verse entonces. Sí. Dice que ya está acá en Lima. Que quiere que nuestro encuentro sea... especial. Peligros a los que estamos expuestos. ¡Qué linda laptop! Pero, ¿quién te hace regalos tan caros, hija? ¿Quién es ese Sandro? Cuanto menos lo imaginas. Estos son todos los datos que tengo. Generalmente los abusadores se presentan como personas buenas. La vida depende de un segundo. Sandro, el chico que buscas aquí es mi sobrino. ¿Su sobrino? Solamente un día. En Canal Sur, somos Latinoamérica.